La reflexión de hoy se encuentra en 1 Timoteo 6.17 A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Muchos han depositado sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, indica el versículo de hoy. Inciertas como las nubes llevadas por el viento, que hoy es y mañana deja de ser. Como el canto del cisne que suena bello y repentinamente se hace silencio de muerte. No habrá mañana para mucha gente, el sol no brillará ni el oro va a resplandecer, y los números que brillaban alucinantes en las pantallas de las computadoras traerán el recuerdo de la ilusión perdida. ¿Quién sabe entonces se acuerden del Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? A veces Dios permite que nos frustremos en la fugacidad de nuestros planes, con la superficialidad de nuestros sueños. Con frecuencia Él permite que andemos nuestros propios caminos con la intención de enseñarnos el dolor que nos conduce de regreso a la única fuente de seguridad y permanencia. Nunca es tarde para aprender. Los sueños destruidos representan el amanecer de un nuevo día, cuando Dios está presente. Nada llegó a su final, cuando el Dios eterno, que no conoce fin, asume el control de nuestras vidas. Nada está perdido cuando Dios está a nuestro lado. Por eso, a pesar de tus frustraciones, a despecho de tus derrotas, a despecho de tus miedos, alza tu vista al cielo y contempla la benignidad y la misericordia de un Dios que se preocupa por ti y está siempre con los brazos abiertos, listo a correr en tu auxilio. No salgas hoy a enfrentar una nueva batalla de la vida, sin la seguridad de que tu confianza está depositada en el yo vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Confía por eso en Él y no en las riquezas. Amén. Que el Señor te bendiga.